¿Sabías que alrededor del 90% de la serotonina, un neurotransmisor clave para regular el apetito y el estado de ánimo, se encuentra en los intestinos? Una alimentación poco saludable puede provocar una inflamación significativa en los intestinos y alterar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Y como sabemos, la microbiota está relacionada con el cerebro, por lo tanto puede causar efectos negativos como la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño y mucho más. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes alimentar adecuadamente tu cerebro? En este vídeo exploraremos cómo ciertos alimentos pueden mejorar tu estado de ánimo, potenciar tu memoria y optimizar el funcionamiento de tu cerebro. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, habla en su libro sobre los 6 mejores alimentos para el cerebro y es lo que veremos a continuación. En primer lugar, tenemos las especias. Son conocidas por sus propiedades antioxidantes. La cúrcuma, por ejemplo, puede disminuir la ansiedad y proteger el hipocampo, mientras que el azafrán puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión. Por otro lado, los alimentos fermentados, como el yogur natural, el chucrut y el kimchi, son ricos en bacterias probióticas que mejoran la función intestinal y pueden reducir la ansiedad, protegiendo así el cerebro y previniendo el deterioro cognitivo. Las nueces son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, antioxidantes y grasas saludables que el cerebro necesita para funcionar correctamente. Se recomienda consumir un cuarto de taza al día para obtener sus beneficios. El chocolate amargo no solo es delicioso, sino que también es rico en hierro, antioxidantes y magnesio, que pueden proteger las neuronas y mejorar el estado de ánimo. Los aguacates son otra fuente importante de bienestar, gracias a su contenido de magnesio, crucial para el funcionamiento del cerebro. Por último, las verduras de hoja verde, como las espinacas y las acelgas, son ricas en nutrientes como vitamina E, carotenoides y flavonoides, que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Si estás interesado en aprender más sobre un estilo de vida saludable y cómo cuidar tu cuerpo y tu mente, te invitamos a suscribirte y ver el resto de vídeos del canal. Recuerda que estas recomendaciones no son una solución instantánea y que los resultados pueden variar entre individuos, aunque incorporar estos alimentos en tu dieta puede ser beneficioso en general. Muchas gracias por ver el vídeo y acompañarnos en este viaje hacia una mejor salud física y mental.